La Comunidad de la Comunidad es una aventura lo quiero mucho para ver lo acepto es un amigo aquí bueno, amen bueno, acabamos de pasar la migración que es un solo policía no quise grabar para evitar problemas nos preguntó si habíamos estado en donde habíamos estado con quien habíamos estado donde nos quedamos y pues como en Colombia preguntan cosas y esto en tal parte entonces saben si es mentira o verdad lo que uno está diciendo tiene uno que ser muy honesto y muy sincero porque lo pueden dejar uno acá pasamos sin ningún problema ya casi llegamos al fer a ver ven acá yo subo eso ya viene preparada la nave no, ya viene lista para la tonelada voy a hacer que la agarre más porque es como su izquierdo listo? esta está más liviana y listo papá voy adelante gracias como están? todo bien hola estamos en la parte alta del buque 30 o no si son 9 con anel y cuarto ah ya si es el exterior pero no ah no se ve para el mar no se ve para el mar entonces en las otras era que si se veía para el mar no ¿cuáles otras? en las que eran si nosotros pedimos para el mar no no lo que pasa es que pedimos para el mar pero eran camarotes luego lo cambiamos por matrimonial nos íbamos a quedar en un camarote con vista al mar y cambiamos a última hora por una como matrimonial y ahí está la vista la vista al mar es un tanque vamos a ir al baño parece un baño de avión obviamente en el avión no hay ducha cambiamos vamos a cambiar de habitación nos vamos a pasar para una habitación más alta ahora sí con vista al caribe ¿para qué piso? 7 no es que no haya abierto es que es re pesadísimo pero otra voz muy bien buenísimo ahí está el helicóptero de la guardia costera allá están los Black Hawk allá adelante están los Black Hawk y aquí encontré algo los chalecos salvavidas por si las moscas ¿tienes camarote? y el voucher se lo abrimos por el mundo hay que lo comprar ah ok perfecto 6.40 y usted pasa y como lo quise ¿y vos de dónde sos? ¿de qué parte? para Ipa Boyacá ¿o vas? a María Papito pero porque te haces vive mucho rato tiene acento como México al fondo no pero para que vea que yo lo vi hablar y yo dije a mí se me da como de Bogotá lo tienen aporreado para que vea que me da yo de Bogotá ¿verdad? no yo más mexicano sí no tengo hijos en México y y se me pega mucho el acentico claro desde que llegó más más ¿y cuánto llevas trabajando en el ferry? bueno en este ferry dos años únicamente pero en barcos ya unos 15 años 16 en cruceros hace un mes estuvimos en Villadeleva en Villadeleva Boyacá es hermosísimo no son muy lindos es hermoso es hermoso todo todo ¿vas a mandar algo para Colombia o qué mandar platica o algo? qué tallazo yo me siento atentado pero déjame pensarlo ¿y cómo salimos? que uno vea como la terraza estamos acá en el 7 no lo que necesitas en Colombia verdad quien apunta el teléfono lo que necesitas tenemos una agencia de turismo de aventura y la idea es motociclista pero de de enduro de los buenos de enduro sí corrió el DACA sí representé a Colombia cinco veces y estamos promocionando acá en Puerto Rico la empresa porque ya fueron puertorriqueños allá entonces vinimos a hacer mercadeo y tal en varios eventos y llevamos para República lo mismo ¿no? 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 ¿no?